Música De esta manera uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Mi fecha en el calendario Cuando la mano es la mano Eso es así Cuando el amor llega así De esta manera uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Mi fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando las ganas se juntan